Bueno, me he inventado un sistema, ¿vale? x igual a 2, y igual a 1, z igual a menos 1. x más y más z sería 2. x menos y más 2z sería 2 menos 1, 1, menos 2, menos 1. Y luego 2x más y menos z sería 4, más 1, 5, más 1, 6. Está bien, ¿no? No me lo he inventado ya ahora mismo, tampoco me hace falta pensar mucho para explicar lo que quiero explicar. Bueno, para hacerlo por Gauss ya en segundo bachillerato se hace en forma de matriz, ¿no? Bueno, o lo hacéis todavía con x y z. Sí, da igual, pero hay profesores que no dejan hacerlo en segundo de esta manera. O sea, en primero de esta manera, tiene que poner x y z, ya en segundo, como se han dado las matrices, se supone que se saben, ya te dejan. ¿Sabes así o no? Me estoy equivocando yo. Es así, ¿no? Bueno, Gauss se trata de hacer 0 en los números que están debajo de la diagonal principal. ¿Cómo? Pues hay un algoritmo, hay un método, no hay que pensar. No hay que pensar. Primero hay que operar f2 con f1. Operar f2 con f1. Restando f2 con f1, en este caso, consigo un 0. Entonces pongo yo aquí. La primera fila siempre se queda igual. Y la segunda, resto. 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. 2 menos 1, 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Luego se opera la tercera con la primera. Aquí la gente se empieza a volver loca. A veces que opero con la segunda o con la primera. Siempre con la primera. Esto sería f3 menos 2, f1. Y siempre hay que multiplicar esta por este número. Y esta por este número. Y restarla. Siempre es igual. ¿Cuál es el problema? Yo qué sé. No sé. Que no se explica bien. No creo. f3 menos 2, f1. 2 menos 2 por 1. Esto queda 0. 1 menos 2 por 1. Sería menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Y es 6, menos 2 por 2, 4, 2. ¿Vale? Cuando digo vale, sí vale. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Luego, hay que operar. Ya solo queda operar la tercera con la segunda. Se pueden cambiar de orden. De hecho, yo la voy a cambiar de orden. Incluso, se puede cambiar de signo. Si no te gusta. Por ejemplo, ya la tercera. No me gustan los signos que tiene. Lo voy a cambiar. ¿Y si tiene que operar si la estaría dentro de la segunda o la segunda? No. Porque si operas con la primera, metes el 1 aquí. Y entonces ya empieza a traer lío. De lo que se trata es hacer 0. Si metes, esperas con la primera ya, la está liando para ver. Yo la cambio de orden porque me da la gana. Y le cambio el signo porque me da la gana. Porque puedo. ¿Vale? Y hago las cosas porque puedo. Yo hago esto porque puedo hacerlo y porque sé hacerlo. Hay otro que se pueden dedicar, pues yo que sé, a otras cosas. Como matar animales indefensos porque no saben, no podrían aprender a hacer otra cosa. Una lástima, pero es así. Ahora, esta la dejo igual. Y ahora, esta menos esta, no, sería esta más 2 por esta. F3 más 2, F2. Siempre la segunda con la primera, la tercera con la primera y la tercera con la segunda. 0, 0, 0, 0, menos 2, más 2, 0, 1, 7, y luego menos 3, menos 2 por 2, menos 7. Y ahora el sistema queda triangulado. Escalonado, perdón. Escalonado. Esto es una escalerita. Y lo puedo resolver si lo quiero escribir como antes, con un sistema normal y corriente. Y una vez que está escalonado es muy fácil de resolver. Por eso lo tengo que tirar para atrás. Z sería menos 1, ¿vale? Ahora puedo despejar ahí, que sería y, 3 por menos 1, menos 3, igual a menos 2. Queda que y es igual a 1. Y luego queda que x más y, x más 1, menos 1 igual a 2. Así que x igual a 2. Yo hago esto para ver que tú puedes estar en la playa perfectamente. Si te aburre, puedes invertir tanto en el sistema y resolverlo. Para practicar nada más. No por hacer deberes, sino por divertirse. ¿Invierte dos filas? No. ¿Saca un signo fuera? ¿Cómo que saca un signo fuera? No, con ese invierto no lo ha dado. No, no. Eso es lo determinante. Eso es lo determinante y ya lo veremos. Las propiedades de lo determinante. O sea, que sí, que cuando cambia, cambia el signo del determinante y eso. Pero por ahora no... Entonces tú puedes cambiar la fila y cambiar la del signo como debería. Sí. Sí. Te signo la fila entera, ¿eh? No un número al azar. Te voy a cambiar la fila entera. Vale, te puedo dar cambio de lado y te cambio el signo a mi gusto. Sí. Y vuelvo a repetir que esto nos hace tareas, nos hace deberes, divertirse, ejemplar tu tiempo en algo que te forma. Que hay un run-run ahora, aunque se le mandan muchas tareas a los niños. Sí, sí, sí. No son tareas, son formas que tiene de desarrollarlo. Y de que se lo pase bien y eso. Ahora, si ya hay gente que cree que ya los deberes son para pasarlo mal, pues es su problema. Si se han educado mal o lo han educado mal, ya es un problema de ellos. Pero es para divertirse, vamos. Básicamente, si tú ves otra cosa, tienes un problema. Los deberes no son para amarga a nadie, es para divertirse, para desarrollarse. Igual que es deporte, te diviertes, te desarrollas como persona. Hay gente que no lo ve así porque, claro, le cuesta. Han educado así, lo ve de otra manera. Claro, se lo inducen a los niños y los niños, claro, se amargan. Dicen, ¿qué tengo que hacer deberes? Y digo, no, hombre, explícaselo bien. Ahora, en este mismo, borro. Vamos a ver los tipos de sistemas que hay. Este, ¿cómo se llama? Que tiene una solución. Sistema compatible determinado. Tiene una solución, ¿vale? Una única solución. Ahora voy a hacer uno compatible indeterminado. O sea, es compatible determinado una solución. Ahora voy a hacer uno compatible indeterminado, que tiene infinitas soluciones. Y para inventármelo, yo como soy muy flojo, lo único que tengo que hacer es cambiar la tercera fila. Y sumar, por ejemplo, voy a sumar estas dos, ¿vale? Me queda 2X más 3Z igual a 1. Este sistema es compatible indeterminado. ¿Por qué? ¿Os acordáis lo que tenéis que estudiar cuando un sistema era compatible indeterminado, no? ¿O qué era lo que pasaba? Que el rango de la matriz era 2 y eso. Para eso, ¿qué rango de la matriz sea 2? ¿Por qué? Porque esta fila es combinación lineal de estas dos. Eso ya lo veremos en el siguiente tema. No, en el siguiente. Siguiente no, en el siguiente. Vamos, la semana que viene. El caso es que si yo hago que esta fila sea la suma de estas dos, esta fila es como si no estuviera. Ahora voy a ver que al final me va a quedar todo cero. Hago Gauss. Lo voy a hacer más rápido. Para no tirarme todo rato aquí. 2, 0. Esta menos esta. Lo voy a poner. Porque hay prosas que son... Uy, que le gusta que lo ponga. Si no lo pone, te dice... Esta menos esta, 0. Esta menos esta, menos 2. Esta menos esta, 1. Esta menos esta, menos 3. Y ahora esta sería... F3, menos 2, F1. Siempre igual. La segunda con la primera, la tercera con la primera, la tercera con la segunda. Esta menos esta es 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2. 3, menos 2 por 1, 1. 1, menos 3. ¿Os dais cuenta ya, no? Esta fila es igual que esta. Si ya la resto... Si ya la resto... Me queda esto. Una fila que tiene todos ceros. Pues si una fila tiene todos ceros... Es un sistema... Compatible e indeterminado. La tercera menos la segunda. Son iguales. Sistema compatible e indeterminado. Eso quiere decir que tiene infinitas soluciones. Y vamos a resolverlo, ¿no? ¿Cómo se resuelve un sistema que tiene? Dos ecuaciones y tres incógnitas. Yo digo, Z le llamo lambda. ¿Vale? Y ahora despejo de aquí la Y, suponiendo que lambda la C. Quedaría menos 2Y más lambda igual a menos 3. O sea, me quedaría que menos 2Y igual a menos 3 menos lambda. Y queda que Y es lambda más 3 partido de 2. ¿Vale? Y para despejar la X me queda que X más Y. Y es lambda más 3 partido de 2. Más Z, que es lambda, igual a 2. Me quedaría que X igual a 2 menos lambda. Menos lambda más 3 partido de 2. X igual a... Sería partido de 2. 4 menos 2 lambda. Menos lambda menos 3. Me quedaría que X es 2. Menos 3 lambda más 1. ¿Cuál es la solución? La solución es... X igual a menos 3 lambda más 1. Igual a lambda más 3 partido de 2. Menos 3 lambda más 1 partido de 2. Y Z igual a lambda. Venga. Una solución particular. ¿Cuál sería? De esto. ¿Cómo? Si la anda vale 1 es que no me gusta. Si la anda vale 3. Si tampoco. Si la anda vale 3. Si tampoco. Voy a poner que la anda vale 3. Si la anda vale 3. Y vale 3 más 3 es 6 entre 2 es 3. Z sería 3. Y sería 3. Y X sería... Menos 9. Más 1 menos 8. Menos 4. Esta es una solución particular. A ver, la voy a compro... ¿Eh? No. Normalmente te piden esto. Raro. La voy a comprobar a ver. X más Y más Z. Da 2. Menos 6. Más 3. Menos 3. Está bien. Es una solución particular. Ya hemos visto dos tipos. El que tiene solución. El sistema compatible determinado. El que tiene una solución. Compatible determinado. El que tiene infinitas soluciones como este. Compatible indeterminado. Y el que tiene... Y el que tiene... Y el que no tiene solución. Me lo inventa, ¿vale? A ver cómo me lo invento. Cuando me digáis, borra. 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 Venga. ¿Cómo me lo invento? Que a mí me encanta inventarme las cosas. Ya os digo, esto es para pasarlo bien. Esta la gente dice, no, me lo pasa bien. Bueno. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. De ver el mundo como quiera. Digo, hay gente que está interesada. Muy interesada en que los niños no aprendan. En que la gente no aprenda. Y dice, no, es que hace deberes malos. Digo, bueno, yo puedo emplear mi tiempo como quiera. Si esto me desarrolla y me ayuda a hacer mejor. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y luego dice, no, es que el niño se tiene que socializar. Y me socializa en la calle. O sea, los deberes en una hora y me bajaba a la calle. Que ahora, por lo visto, es que los niños tardan... No sé, no sé. Tarda mucho, los padres se ponen encima. A lo mejor nos ayudan mucho. ¿Cómo lo invento? ¿Qué número había aquí? Ya no me acuerdo. Un 1, ¿no? Pues voy a poner un 2. Tiene que dar 1. Si da 2, ya en eso no... Es un pandemonium. Se vuelve loco y ya no funciona. Vamos a ver por qué. No puede ser. María Teresa. Ahí Vargato. Es el que es feliz. Lo mismo. La primera la da igual. Resto. 0, menos 2, 1, menos 3. 1, menos 2. 0, menos 2. 0, menos 2, menos 3, 1. Y esto resulta de que, como diría el FIS, ¿no? Resulta de que es imposible. Esto no puede ser. Antes daba 0, 0, 0, 0. Sí, sí puede ser. Pero 0, 0, 0, 1. O sea, 0X más 0Y más 0Z, 1. Esto es 0, tío. 0 no puede ser 1 en la vida. No puede ser. Entonces es imposible. Entonces es imposible. Como es imposible, es un sistema incompatible. No tiene solución. Se dice, todo tiene solución menos la muerte. Bueno, no menos la muerte y algunos sistemas de ecuaciones. Como no os piden nada de parámetro, hoy lo que vamos a hacer es... Voy a mandar sistemas por cabo y ya está. ¿Vale? Para que practiquéis. Y ya mañana empezamos con las matrices en plan destroyer. Así. Así.